Sienta que paso por tu casa Me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero no sé que estás mintiendo, sé que no puedes ver tu culpa de tu mamá Ella me dice que soy vago, también que soy casado, que dejé de molestar Dile pedazos de mi vida, de quien sea muerto de eso, que te quiero de ti nomás A quien yo le doy mis besos, a tu mamá no, no, a tu mamá no, no Con quien me voy a pasear, con tu mamá no, no, con tu mamá no, no Con quien gasto yo mis besos, con tu mamá no, no, con tu mamá no, no A quien voy a acariciar, a tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¡Claro que no! Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero no sé que estás mintiendo, sé que no puedes ver tu culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes, que no salgas conmigo, que no te comprendo más El cariño, cariñito, que tú me quieres mucho y que no me vas a dejar A quien yo le doy mis besos, a tu mamá no, no, a tu mamá no, no Con quien me voy a pasear, con tu mamá no, no, con tu mamá no, no Con quien gasto yo mis besos, con tu mamá no, no, con tu mamá no, no A quien voy a acariciar, a tu mamá no, no, a tu mamá no, no Y le dices a tu mamita Que la quiero mucho ¡Claro!